ah y que es esto? voy a chocar! no se que ha nacido este auto loco ya mal auto, toma el auto esta todo estresado corre este uy no este auto me deja chocarme cada rato esta quedo destrozado mejor me voy corriendo uy no se que pasa uy no se que pasa voy a matar no se que pasa voy a matar no se que pasa es el sentido contrario voy a matar este y voy a matar voy a matar nada No lo da No da para comer esto. Solo el auto destemple. No, no lo da. No, no lo da. ¿Por qué conoces? No hay nadie, mira No, no lo da, no lo da Pero que quiero la conocer. En el carro, que es Echina, no está como la gente. la idea que no es esta 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 ¿sabes qué? que tenemos vida infinita, ¿verdad? que es doble pero es no sé será posible no sé será posible y es que y ahora no 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡maldito auto! ¿dónde estás? ¡oh! ¿dónde estás? ¡no dije que te había visto! ¡yo, yo te toco! ¡me resuelto! ¡me resuelto! ¡me resuelto! Pucha tu auto, no te lo vienes, no por detrás de tu chico. No te lo vienes, no te lo vienes, no te lo vienes. No te lo vienes, no te lo vienes. ¡Ven a escapar! ¡Ay, cae en chocan plantas! ¿De dónde encapar esto? ¡Ven a escapar! ¡Ven a escapar! Te lo vienes... Pequeño, que es lo que te lo vienes. ¡Ven a escapar! 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 ¡Ven, aguantar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.